¡Ahí viene el burro! ¡Ahí viene el burro! ¡Ah! 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 Es el compasero y su grado ¡Es correcto! Abel Hernández y sus gigantes de la costa ¡Gózalo! Maestro Wilfrido Mateos ¡Esta es tu música! Y los saludos van para mi compadre Simón y Saúl Hernández Allá en Ecos, Florida Cuartito es tuyo ¡Gózalo! Y otros record ¡Es así, perdón! ¡Mi niño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!